Aplausos He guardado tanta espera que hoy la esperanza me ha herido He guardado tanta espera que hoy la esperanza me ha herido La piedra se desmorona y el carijazo paseo La piedra se desmorona y el carijazo paseo No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Duele nada mi insolencia, duele nada mi insolencia Que algún día me has querido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he vivido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he vivido La piedra se desmorona y el carijazo paseo La piedra se desmorona y el carijazo paseo No hay amor que dure mucho por más constante que sea Duélete de mi dolencia, duélete de mi dolencia, que este día me has querido Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido